Bueno, ya estamos de vuelta, perdonen, pero bueno, me fui a cambiar la ropa porque tengo que recibir a un Diyokey, pero terrible, que se va a venir ahora, en el próximo bloque. Así que no te muevas porque vamos a recibir al señor Roberto Moreno. LMB Piales, servillero de transporte de pasajeros. Viajes a Capital, Provincia, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica. Contamos con unidades habilitadas y aseguradas de micros de 40 y 45 asientos. Todo lo que necesitas para transportar gente lo encontrás en LMB Viajes, el placer de viajar. Y seguimos aquí en DJ Music 80 por la pantalla de Canal 6. Y en este caso, invitado de lujo, el señor Roberto Moreno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Hola, Tony. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Bárbaro, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Porque veo que hay mucho equipamiento ahí atrás. Sí, hoy voy a poner videoclips. Es un sistema que funciona muy bien, que es Cerato. Por medio de Cerato se pueden utilizar los discos de código que son utilizables en cualquier tipo de bandejas. En este caso tengo un plugin más que es para mezclar videoclips. Y nada más, en realidad la música es música de los 90, que es lo que yo mucho más viví. Y bueno, la ventaja es que se pueden mezclar los videoclips como si fuera un vinilo. Bárbaro, buenísimo. Está buena la explicación para que la gente que está del otro lado sepa cómo trabajás. Claro. Y al margen de eso quiero que me cuentes algo de tu historia, de tu vida con la música, porque estás muy ligado a la música. Sí, ahora con muchos proyectos, muchas cosas que se han vivido. Actualmente laburando mucho con la escuela. Tenemos una escuela de DJs en Pilar, Sonar Pro School. Ahí podemos ir nosotros entonces, con Pablito. Sí, no, a ustedes no hacen falta. Necesitamos ustedes, a nosotros. Ahí necesitamos. Si hay alguna beca, alguna cuota, nos metemos. ¿Y entonces? Sí, sí, varios proyectos. Bueno, como siempre con la venta de vinilos online, tenemos una disquería online. Venta de vinilos 80 y 90 para coleccionistas. Esto es Jair Remix Records. Y después, bueno, yo con mis presentaciones en fechas. Hace muy poquito abrimos también una radio online que está muy linda. Es un proyecto muy lindo que teníamos muchas ganas de hacer. De Classic Radio y, bueno, como siempre, laburando con la música. Bien, buenísimo, buenísimo. Quiero comprar un vinilo. ¿Dónde voy? Sí. Mirá, nosotros tenemos una página en Face que se llama High Remix Record. Bien. Donde Cari te va a atender muy gentilmente y te va a comentar todas las novedades. Nosotros, generalmente, cada 15 días recibimos un paquete de todos vinilos importados, ¿no? Son casi todos Estados Unidos y Europa. Y Maxis, en su mayor totalidad, te podría decir. Algunos LPs también. Pero, bueno, son vinilos en muy buena calidad, muy buen precio. Y, bueno, la música que busca todo el DJ retro, ¿no? Que quiere tener en su colección. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si les parece, vamos a disfrutar de toda esta música porque se vino equipado para matar el señor Roberto Moreno. Así que ya estamos con la tarde. L.M.B. Viajes, servicio de transporte de pasajeros, viajes a capital, provincia, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica. Contamos con unidades habilitadas y aseguradas de micros de 40 y 45 asientos. Todo lo que necesitas para transportar gente lo encontrás en L.M.B. Viajes. El placer de viajar. ¡SUSCRÍBJBJBJBJ! ¡SUSCRÍBJ! 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 longer時間 aNET ¡SUSCRÍBJ! ¡SUSCRÍBJ! ¡Suscríbete! Lo que estamos escuchando en este momento a manos del señor Roberto Moreno, agrupación Inner City, el tema Big Fan, clásico del 90, Pablo, clásico del 90, a manos de quién? De Roberto Moreno. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué temazo este de los 90, eh! ¡Bárbaro, bárbaro! ¿Qué temazo? ¿Roco de la Nata? Sí. ¡Qué temazo! Marina. Dígame que no lo baila usted. Vos lo bailás. Exactamente. Así que bueno, de las manos de Marina, nos vamos a seguir disfrutando de la música del señor Roberto Moreno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Oh, mia bella mora, no, no, mi lasciare, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Oh, mia bella mora, no, 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 mi lasciare, non mi devi rovinare, oh, no, 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 no. Marina, 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 Marina Aquí por Canal 6 y te digo, el señor Roberto Moreno tiene esa técnica de música y videos. Yo de eso mucho no entiendo, pero ¿cómo se hace eso, Pablo? Y bueno, Roberto tiene una escuela, ¿sí? Bien. Que todo esto lo puede, las técnicas, todo esto lo, él te lo enseña. Él te lo enseña, exactamente. ¿Vamos a seguir disfrutando? ¡Vamos! 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 Como T, T, te dije y te digo tú qué tal, colega no te pares y te digo cómo va, va, se va, se viene que se va, y se viene que te viene, donde viene que te viene, cuando viene tú te vas. Y te digo tú qué tal, o te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo. Mira cómo pega, mira cómo mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda, los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones. Mira cómo canto, mira cómo bailo, me muevo, me agarro y no me caigo, sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada. Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro, con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento. Como T, T, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con fiel, ni con fiel, ni con fiel. ¡Muévete! 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 Estamos escuchando un tema de Lee Marrow de los 90. ¡Qué mono! Do you want me. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! La verdad que yo no lo tenía, Lee Marrow haciendo música 90. Pero bueno, yo mucho no sé de esto. Él es el que sabe. Así que sigamos escuchando al especialista, Roberto Moreno. ¡Muévete! 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 T动 cult 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 Gracias por ver el video 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 Y seguimos ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué? Y me dice que esto es viejo Y yo el otro día No se vio un cumpleaños No se vio como se vio...